¡Qué fácil fue olvidarte de mí! Me dejas así, sin importarte nada Sabiendo que yo te amo, en verdad Yo no sé lo que pasará en mi vida triste Nadie me quiso jamás Solo tú mi amor, solo tú Nunca nadie me dio amor, solo tú Pero ya te vas, tú no me quieres Mírame, como sufro por ti No podría vivir alejado No te vayas mi amor No me abandones No te vayas mi amor No te vayas mi amor No me abandones No te vayas mi amor No te vayas mi amor No te vayas mi amor No te vayas mi amor